Expertos en meteorología pronostican que la temporada de huracanes de este 2022 iniciará oficialmente el 15 de mayo y culminará el 30 de noviembre. Sin embargo, dada la presencia del fenómeno de la niña, podría generar que este periodo se extienda. Las predicciones que se tienen para este año apuntan que podrían desarrollarse alrededor de 16 a 20 tormentas tropicales y 6 a 8 huracanes, y de estos, 3 a 5 alcanzarían el estado de huracán mayor, con vientos superiores a 111 kilómetros por hora a 178. Así lo dio a conocer el meteorólogo del Observatorio Satelital de Nayarit, Jerusalén Ceja. Este año se prevén que están alrededor de 17 eventos con hombre, y si queremos darle un rango estaremos hablando de 17 a 20 sistemas con hombre para este año 2022. Eso significa que va a ser nuevamente un año activo en cuanto a ciclos tropicales para el Pacífico. Se espera que la etapa más crítica en donde se generen los huracanes de más alta categoría se produzcan durante el mes de septiembre. Los expertos también han pronosticado que los estados con más afectaciones por la temporada de huracanes serían Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, México, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Y los nombres de los primeros fenómenos meteorológicos también fueron dados a conocer teniendo el siguiente listado. Empezando con Agatha, Blas, Celia, Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Yvette, Javier, Kai, Lester, Madeleine, Newton, Orlet, Bain, Rosalind, Seymour, Tina, Virgil, Winfred, Javier, Yolanda y terminando con Sec. Antonio Howe, Mega Noticias.